hola a todos aquí creo yo que la parte final de bio shot remaster bueno como bien en el vídeo anterior he estado dándome vueltas y vueltas para encontrar parte de big daddy y que parece ser que lo hemos cometido en uno de ellos y una vez que lo cometimos o lo ponemos traje por decir así en uno de ellos pues no hay vuelta atrás no me voy a volver a ser yo una persona verdad si no un big daddy ok mira esto es tema del pirata la creación definitiva de la línea de dreite de pirata ahora de todos los piratas gente sana muy bien napa parece que aquí lo van a atacar después que es con big daddy las botas faltaría las botas ya poniendo los cascos menos tenemos un poco más de resistencia y ¡Ven, niño! Carajo. Uy, casi me morí. Muy bien. Faltaría las botas. Quizá aquí otra cosa más faltaría, la verdad. Veamos. Mmm, de aquí ya venimos, ¿verdad? Ah, pero me voy a encontrar el tiempo. Lo que falta. Aquí me está dando muchas vueltas, la verdad. Muchas, muchas vueltas. Salón principal. Aquí creo que no he venido. Y también está el candidato. Oh, carajo. Me dan para aquí. Mierda. Vale. Ay, no está aquí. Es una lástima que las cosas salieran así, chico. Tú y yo parecíamos que ha sido los amos de este lugar. Ahora no te queda más que una larga y fría. Llegado. ¿Entonces dónde debería estar? Maldita sea Tenían que enviar las botas de los Big Daddy aquí No a la maldita biblioteca ¿A qué clase de idiota se está contratando Ryan últimamente? Estas chapuzas de mierda no pasaban con Fontaine Consigo una botas Big Daddy en la biblioteca ¿En la biblioteca? ¿Y dónde carajo está la biblioteca? ¿Biblioteca? Es por estar blindada Candidata, convención, candidatos Biblioteca, ¿dónde carajo puede estar la biblioteca? A ver No sé dónde partir la verdad Voy a necesitar suerte para encontrarlo Espérame que una de esas puertas le diga biblioteca A ver, ahí No, ahí, de ahí vine yo Estoy lidiando todo lo que veo Biblioteca Biblioteca No me digan que Guardia Me está dando vuelta Hay que conseguir el casco, ¿verdad? Sí Se me está complicando todo Nunca he visto una maldita biblioteca Solo el control de seguridad No sé cuánto ¿Dónde podría estar la biblioteca? ¿Aún respira? Claro que sí Pero tú no 910 Mejores de salud Sí Tu salud máxima aumenta Lo que te permite recibir más golpes Así que te envío Así que te envío Vale, siempre hice lo mismo Bien Biblioteca Hola ¿Dónde podría estar la biblioteca? Qué boleta Muy buena Igual quiero pasearme ¿Crees que convertirte en uno de esos hombres que no haces una calle de obresentido? Esta germana está haciendo audiciones para el desfile de Frankenstein y tú eres el primer lado de la cola ¿Y esto? Máquina de modificación Usa la máquina de voz Bien Ahora hay que conseguir unas feromonas para cambiar tu olor Y también tendrás que encontrar las botas Ay, cuantas cositas Tengo que... Ay, experto en la narma Bien ¿Me falta las botas o no? ¡Una ulla! No, 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 no Ay, ay ¿Cómo que siempre huyo? No huya Estas son duras a acabar Acabas Sala de control Donde debería estar la biblioteca Puedo estar toda la tarde girando y girando ¿Dónde debería estar? Ahora vengo de acá La ginecia, no sé cuánto Hoy siempre me alcanza a hacerme daño Muy bien Terminó mejora Bueno, que la galleta me ha servido bastante Aquí Vale Toma flecha bien Cuatro nomás Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí estás, que no hay reserva Puta madre Aquí no voy a pasar Aquí no voy a pasar Aquí no hay nada No quitas cámara Talón piscicazo Hey ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Cuánto daño he recibido? No sé dónde ir ahora No me da cuenta No me da cuenta Ni siquiera se va a entrar a la biblioteca Y me faltaría una cosita más Deberías agradecérmelo Yo te traje aquí Te mostré quién eres No te habían contado más que me hacían Hasta que yo llegué no te� Seit It's mine Criamos a las pequeñas para que se les quedaran acabados ciertos olores Las Peromonas Pero esto no es como Ponerse un aftershake Necesitarás tres aplicaciones industriales Entonces atraerás a las pequeñas como la miel a las moscas Tendrás que reunir tres Peromonas para despedir el mismo olor asqueroso que un Big Daddy No hay que ir o no No lo sé Ellos solo a las niñas lo sabrán No sé si llegara un momento que le respondan No sé Eh... Muy bien Me faltaría uno No tengo nada para recuperarme Mira esto Así que aquí era la... Mira En la habitación de los niños Aquí debe haber uno ¿No? Pero bueno Tengo una... Tengo una frita al menos Un trot de puerta No, puta madre No te quines Que buena que vida de esta ahi ¿Dónde dormí, señor? Aquí está ¿Y ahora? No es para ti, hija Muestra el fenómeno Bien, hoy volviendo en la caja de mujer y sólo me puede imaginar cómo debe estar con esa sufrida fenómeno Cuando consigan esas botas de playas, sign el parás listo Falta las botas nomás ¿Pero dónde está la biblioteca? No, por favor, no me hagáis esto Vamos A ver cuando me bloquea Vale, ahora tengo que ir a la biblioteca Te cagó Bien Salón principal Yo creo que salón principal está la biblioteca, creo Salón principal Salón principal Salón principal Biblioteca No sé a dónde partir Espera ¿Será esto? O sea ¿Será aquí cerca? Sí, tiene toda la pinta Por favor, dime que acá Por favor, dime que acá Dime que acá, por favor La universidad El altruismo Vale, aquí tiene relación con El tema de estudio y todo eso Así que la biblioteca tiene que estar acá Salón principal O sea Y es decir No sé cuánto Cable Desde el principio me estás— Centro de educación, no sé cuánto Menos Esto ¿Qué te pasa, Meri? ¿Parece que necesitas un... ¿Qué te pasa, Meri? 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 Es que si por último me complico. Impresionante. Biblioteca... ¿Por dónde partiría yo? Centro de educación, no sé cuánto. Me llamé logo así. Entonces creo que acá, a ver. Hay que ver bien. No, no. No, 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 no. Seguridad, no sé cuánto. No, no es acá entonces. Estoy algo bloqueado, estoy confuso, no sé. Detrás de estas puertas que me dan... Me está complicando bastante. Dime que acá, biblioteca, bien, aquí está. Me está rindiendo ya. No. No. Me cago en la puta. Están en serio, lo odio. No. 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 Quedan 30 segundos, eh. Voy a esperar que salga el tiempo. Estamos acá a la biblioteca. Al fin llegamos. Ahí está. Lo estoy viendo. Voy a esperar que salga el tiempo, eh. Antes de que pase algo. No. Ә Al fin. Perdón gente por dar tanta puerta y vuelta pero uff, que me complicó bastante, en serio. y esperé que sabe el tiempo antes de tomarlo muy bien por qué estoy leyendo así dale donde más le duele y dale dura el nuevo estudio te permite probar la debilidad de tus enemigos todavía mejora interesante me voy a cambiar los brettes ahora raptura es mía ahora yo tengo el adam crees que este traje de hoja lata es siquiera la mitad de lo que hace falta para meterme miedo a donde piensas ir tu vida tu familia son un cuento de hadas chico tan reales como cualquier cosa que hayas leído en el periódico tienes que hacerla salir de su escondite y entonces te dejarán cruzar la puerta vamos golpea el conducto con la llave inglesa entiendo mira tranquila intento rescatarla todo se ha recatado ni cosechado en todas las listas y te está cubierto necesitando el que tiene para ser más poderosa ándale no sé aquí te avisa como si vas a un nuevo nivel claro que no estás muriendo no eres más que una niña vamos terreno de pruebas ya de falta poco eh creo llevo como más de una hora ya diciendo lo mismo por fin eh me costó muchísimo conseguir todo lo... todo lo que me hacía falta para... las pequeñas te llevarán hasta fondale pero debes protegerlas entiendo básicamente soy un big daddy más todos aquí no tengo bala vale no soy como 100% big daddy eh aún tengo como ese conocimiento vamos 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 señor P no hay tiempo que correr dale te sigo ala 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 señor P tenemos ángeles que besar está bien está bien me disparan para abajo vamos ala 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 señor P tenemos ángeles que besar mi mujer y mi hijo oh mi pobre Moira ay mi pequeño Patrick quizá algún día me busque una familia de verdad funciona muy bien con los brincados rápido cierto puedo ver a los ángeles bailando en el cielo vamos vamos maldición hey ahmm apagarlo 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 ay 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 ah ahí está lo que funny el hombre nos pasa tenemos ángeles que besar y y ángeles no esperan a las tortugas va los agales aunque ya no tiene la necesidad física de recolectar el condicionamiento mental de su chon todavía las mantiene realizando su terrible labor jamás podremos a ver se llegó el y el car Bajé la guardia, está distraído, perdón. ¿Cuánto hace falta? Ah, con la flecha puedo recuperarla. ¡Vamos, señor P! ¡Tenemos ángeles que besar! ¡Vamos! Una niña fastidiosa, eh. Un botiquín. ¡No hay tiempo para perder! ¡Vamos! 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 ¡Rápido, señor P! ¡Puedo ver a los... ah! ¡Nos Ángeles! ¡La cámara te odio! ¡Ay, no! ¡Ahora de irte, señor P! Ahora sí, jodete Jodio las cámaras No seas tortuga, señor P Ángeles no esperan a las tortugas ¿Qué hay que hacer ahora, niño? Ala, ala, señor P Tenemos ángeles que desear Mira Cuidado Al cosechar atraerán sin duda la atención de los espíritus ¿Nos vamos, señor P ? ¿Dónde está, señor P ? Me六 Está conseguida Dame la gente ¡Suscríbete! ¡Ay ya está Chanjo! ¡Tenemos áımızı los tambores! ¿Hey people? ¡Ay que créเร相信 es que jure leh GRÜNEN! ¡Ay ya está Chanjo! ¡Justo! Rápido señor King, puedo ver a los ángeles que no quiero Oh vaya Ese que estaba peleando aquí Vamos, vamos señor King, tan cierto que te meo Me atacan ¿Cómo que tortugas si me atacan? A moverme Por acá Pues vámonos Vaya ¡Hola señor P! Tenemos ángeles que desee Eh niño Rápido señor King No me había ayudado a ningún plástico en todo el tiempo que llevaba en este acuario Pensé que no convenía mezclar negocios con placer, pero... ¡Vaya! Olvida todos los polvos para la nariz ¡Emas tonterías con las que he estado perdiendo el tiempo! ¡Esa es la rilete! El Adan ya no recorre sus cuerpos y son tan vulnerables como cualquier otro niño Mierda Si cae una pequeña, puedes llamar a otra en un conducto Pero perder siquiera una es un pecado ¿Y dónde está? Murió en la acierto No, 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 no Dale, no puedo Parece que perdí a una, ¿verdad? Entonces tengo que llamar a la conducta a otra niña Vale, sí Vale, sí Vale, sí No, mi niña Te cubro Te cubro Estoy complicando bastante Con cuidado Un heleno Es duro Es una niña vulgar Vulgar Demasiado vulgar Ve, allevi y Tremenda paliza Ay no Cuanto daño le hizo Mierda Ah mierda Ah mierda Se encuentra un conducto y llama a otra pequeña Ah mierda no dura mucho Ah caí otra bien Para rápido por favor Es que la torreta que estaba acá le hizo cualquier daño al otro niño Ahí me cago Ya Y la línea Vale Ay no 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 Mierda 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 Las niñas estarán mejor contigo Mejor contigo que solas Solas en la amenazadora oscuridad Vaya que me caguillo Vamos ¿Va entre ella? No Todavía no termina Ay fuego Estamos cerca al fin Uno Uno Tres Cuatro Cinco Seis Mira me falta Mecerco a mejorar Aquí Me estoy acercando Es hora de una siesta Buenas noches Al fin Digamos Creo que es acá Escorta a Little Sister Muy bien Gente Voy a poner pausa Voy a dejar esto hasta acá Voy a borrar esto Y voy a borrarlo acá Bien 41 minutos Esperamos que les haya gustado el video si es así Like favorito Activa la campanita Y nos vemos en el siguiente video De Diecho Que creo yo que es el final Ahora si Me voy a estar despidiendo Chao Todos